El presidente Nicolás Maduro Compañeras y compañeros, en Venezuela se libra hoy la batalla decisiva por la soberanía, la emancipación, la integración y el desarrollo de nuestra América. El presidente Nicolás Maduro ¿No le parece que es absolutamente absurdo que un ministro de su nivel sea capaz de tomar tal decisión sin tener en cuenta los efectos de esta medida? ¿No le parece que es absolutamente ingenuo para no decir otra cosa, para no pensar en que sea malintencionado? Pues no tenemos ningún elemento para eso, porque usted con esa ingenuidad pruebe semejantes barbaridades, concebidas únicas y exclusivamente para buscar dólares. Porque es la fiebre del dólar, es la obsesión por el dólar que enajena y que perturba. ¿No le parece que eso es ingenuo lo que usted nos está diciendo? Y que evidentemente, y le pregunto, usted no sabía, usted no estaba claro que lo que usted estaba buscando eran dólares y no políticas humanitarias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!